Nada. Para mí no hay nada. Tira para la tía. Tira para la tía. ¡Ay! ¡Ay! Esto es absurdo. No podemos seguir así. Págame y estaremos en paz. Claro que te pagaré. ¿En cuanto volvamos de Barcelona? ¡Ay! ¡Otra vez no, por favor! Ya te he dicho antes que no, ¿verdad? ¿Qué quieres ahora? Que te sigan otra misión imposible para que vuelvas a dejarme colgado o mostremos al mundo cómo vivir una vida excepcional. ¡Qué locura! Eso es un sí. Míralos. Están impacientes por partir. Entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero. ¡Oh! Estoy de acuerdo. Es que no lo he dejado bien claro. ¡No! Amigo mío, un caballero andante no solo hace lo que el mundo espera de él. ¡No! Debe vivir según le dicta su corazón. Olvidas que yo no soy como tú, Quijote. No soy un caballero andante. Solo soy un hombre sencillo. ¿Un trueque? ¿Puedo sugerir un simple trueque? ¡Vamos! ¡Vamos, rucio! ¡Mira! Me ha alegrado volver a verte. Ya. Buena suerte. Que te diviertas. ¡Pero te necesito, Sancho! ¡Tú eres el único que conoce a Dulcinea! Mira, Quijote, yo nunca... Ok, dame un buen motivo para irme contigo. ¿El tesoro? No está mal, ¿eh? Ese tesoro... ¿De cuánto estamos hablando? A ver, ¿lo pone en algún sitio? Pues voy a necesitar otro motivo. ¡Oh, cariño! Justo tiempo para ayudarme. ¡Date prisa! ¡Hoy hay muchísimo que hacer! ¡Ya voy, mi vida! Pues yo me quedo con el tesoro y tú con los bolinos. ¡Pero quién se encargará de mis gallinas! ¡Oh! ¡Ay! Sancho, eh... no sé cómo decírtelo. ¿Llevas algo suelto encima? Ya estamos otra vez. ¿Y yo qué? Es que aquí mi opinión no cuenta para nada.